Comando Conjunto cuadra al Premier por frases denigrantes contra las Fuerzas Armadas y PNP. Como se recuerda, durante la transmisión de América Televisión se interrumpió la programación de Último Minuto para que el reportero de Cuarto Poder, Eduardo Quispe, se pueda disculpar y así soltarlo. Asimismo, obligaron al equipo de prensa a leer el comunicado a favor del gobierno de Pedro Castillo. Poder, Eduardo Quispe y su camarógrafo habrían sido secuestrados por ronderos de Chadín en Cajamarca, quienes los obligaron a leer un comunicado en favor del gobierno. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien viene atacando consecutivamente en todos los consejos descentralizados de ministros a la prensa, ahora apunta toda su crítica, ofendiendo a la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas justificando el accionar de los ronderos. Los comentarios humillantes del premier Aníbal Torres no cayó nada bien en el seno del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en la noche del jueves emitieron un comunicado rechazándolo dicho por el primer ministro. Con respecto a las expresiones vertidas hoy por el señor primer ministro, en las que sugiere la idea que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú no brindan una seguridad adecuada al país, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas expresa lo siguiente. En primer lugar citan el artículo 165 de la Constitución Política del Perú, donde se señala que la finalidad primordial de las Fuerzas Armadas es garantizar la independencia, la soberanía, la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución. Un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lamentó las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien destacó el trabajo de las rondas campesinas por encima del que realizan la Policía Nacional y las propias Fuerzas Armadas. Vamos a leer parte de este comunicado, que es lo que dice en su punto número 2, dice, las Fuerzas Armadas son instituciones tutelares del Estado constituidas por hombres y mujeres que visten el uniforme de la patria se encuentran desplegados en nuestro territorio nacional velando por la defensa, el resguardo de nuestras fronteras, luchando contra los remanentes terroristas y el narcotráfico, trabajando muy duro en beneficio de nuestra población en forma integrada con la Policía Nacional para cumplir con la misión de recuperar la paz y el orden en zonas declaradas en estado de emergencia. En su punto 3, este comunicado dice, por lo expresado lamentamos profundamente estas declaraciones que desvirtúan la abnegada labor que desempeñan nuestros integrantes al servicio de la Nación. Lo cierto es que ayer esas palabras dejaron un sinsabor muy grande cuando el presidente del Consejo de Ministros se expresó de esta manera en el Consejo de Ministros descentralizado. Algunas horas después, a través de su cuenta de Twitter, Aníbal Torres publicó lo siguiente, ratifico mi respeto a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, instituciones tutelares de la Nación por su rol histórico al servicio de la patria. Por ello, saludo su papel en la lucha por la seguridad y el orden interno, tareas que nos comprometen a todos los peruanos y peruanas. Y utiliza finalmente el hashtag siempre con el pueblo. Lo cierto es que no es la primera vez que el presidente del Consejo de Ministros realiza este tipo de declaraciones contra algún tipo de institución del gobierno y luego tiene que salir a rectificarse o desdecirse a través de su cuenta de Twitter.